Bueno, mirá, yo creo que toda la familia sindical tenemos que dejar nuestras miserias de un lado, divisiones partidarias, gremiales, todo, y tratar de empezar a juntarnos como se hacía antiguamente y se ha dejado de hacer, juntarse todos los sindicatos, secretarios generales, cuerpos de legado y unificar nuestras luchas porque la mano viene mal, viene para todos los trabajadores de todos los sectores y yo creo que es momento de que los juntemos todos los sindicatos y empecemos a acompañarlos uno con otro. No importa si no los acompañaron a nosotros, nosotros queremos convocar a todos los sindicatos, ya hemos hablado con algunos sindicatos y yo hablé personalmente con algunos secretarios generales para que el día viernes acompañemos al sindicato que está Sergio Gauna, de empleado de comercio, por el problema que están teniendo los compañeros, estos compañeros que no se les está pagando, no se les ha pagado lo que corresponde, hay una deuda. Y bueno, están los compañeros en la calle, nuestros compañeros, nuestros sindicatos de trabajadores municipales estamos acompañando, como así queremos acompañar al sindicato del banco, de los bancarios y también a todos los sectores que están teniendo y han sufrido y están sufriendo despidos, como también los cerveceros, los textiles, bueno, en fin, todos los trabajadores están sufriendo. Nosotros hasta ahora no tenemos ese problema de echar gente y ojalá no lo tengamos, pero sí tenemos que estar a la altura que corresponde. Por eso yo hago un llamado a todos los secretarios generales, a todos los sindicatos, el día viernes, juntarlos a día de la mañana frente a la cooperativa, acompañando al Centro Empleado de Comercio, acompañando también cuando llegue el momento, pero ya creo que ya sea el momento, acompañando a los bancarios, acompañando a los textiles, acompañando a los cerveceros. Digamos, tenemos que ser solidarios los sindicatos. Y no como veo en algunos sectores, en algunos sindicatos en onda nacional y provincial que están trabajando solos y algunos están haciendo promesas, pero no están a la altura que corresponde. Yo creo que tenemos que estar, unificar la fuerza, porque la unión hace la fuerza, como decimos nosotros, y tenemos que estar al lado de todos los compañeros que están sufriendo estas consecuencias.